comer una raíz cuadrada para comer venga 9.999, ala, ahora que hacemos SPH de línea para abajo vertical línea horizontal y agrupamos de 2 en 2 1, 2, 1, 2, 3 venga, que número al cuadrado ¿qué? 3 tú tienes que dejar las drogas ¿entre de qué? 199 ¡Uy! que no me excusa este niño venga 9 muy bien 1 por 9, 61 61 hasta 99 van 18 18, rápido rápido rápido, bien bajo los dos siguientes pongo el doble del 9 aquí y ahora tengo que poner aquí un numeraco y aquí otro numeraco de modo que se acerque lo máximo posible a 1899 sin pasarse ¿está claro cuál es, no? ¿eh? 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 a veces lo que parece más difícil es más fácil 9 por 9, 61 me llevo oso 9 por 62 60 me llevo oso 17 entonces subo el 9 resto 1701 y me sobran y me sobran 198 que ya podía bajar 2, 0 pero bueno este lo vamos a dejar otro ¿eh? 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 ¿eh?